Lo ideal es que el coronavirus no toque suelo cordobés, pero es inminente la llegada al departamento, advierten las autoridades. Lo importante es evitar su propagación y con el apoyo ciudadano hacer frente a la pandemia y aislar los casos para evitar un contagio. No es un asunto para subestimar. Se trata de entender que hoy lanzamos unos lineamientos como autoridades locales para que se acojan de la mejor manera posible y con el grado de seriedad indicado. Al día de hoy, a esta hora, en nuestro departamento de Córdoba no se presenta ningún caso de COVID-19. Y eso es fundamental reiterarlo una vez más. Como lo he dicho en varios espacios, no significa que la probabilidad no exista de que lleguen. Es muy probable que suceda. Pero por eso es fundamental tomar las medidas a tiempo y evitar, como he venido manifestando, ese contacto y mantener el aislamiento. Hoy tenemos una responsabilidad enorme. Y desde el gobierno local y departamental, trabajando unidos con el gobierno nacional, estamos articulados para hacerle hoy ese quite, que como lo dice el gobernador, seguramente va a llegar, pero vamos a estar preparados para trabajar en conjunto y tomar esas medidas necesarias. Los científicos de la Universidad de Córdoba han expresado que el virus en Colombia ha crecido un 62% y que así como vamos, al terminar el mes podría superar los 400 casos.